Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com. Hola amigos de El Viajero Accidental, en radioviajera. Hace unos meses comenzamos una serie de recorridos por Santander, de tu mano, José Luis, y de la de Raquel Calvo, contando como invitado con Luis Fernández del Campo. Hoy retomamos esos recorridos para conocer los lugares desde los que contemplar las mejores vistas de Santander. Qué bonito es Santander, de belleza sin igual, de cantabria eres señora, todos tus hijos te adoran, eres la reina del mar. Hoy cantan los... Haremos un recorrido de tres sitios, y además con diferentes perspectivas. Uno sería desde la bahía. Si no tienes barco, pues tienes las lanchas de los Reginas, que te hacen exclusión por la bahía, o que hacen un servicio regular a Pedreño y Somo, o a la playa del Puntal. O ya el colmo es eso, coger la lancha del Puntal, desde ahí... Yo no lo puedo evitar, cada vez que cojo la lancha, y cada verano suelen ser cuatro o cinco días, de los que voy a Santander, pues me harto de hacer fotos de Santander visto desde el centro de la bahía. Esto es una gozada. Si tienes un amigo que tenga barco, también sirve. Si tienes barco, entonces ya eres STV y no hace falta que te diga nada. Totalmente, totalmente. Ese sería el número uno, para mí la mejor. Otra perspectiva muy completa es desde lo alto del funicular que sube desde el río de la Pila a General David. Para mí esa es una de las mejores también, y es que te doy tres porque no sé cuál de las tres sería mejor, porque todas me gustan. Entonces, la calle Río de la Pila, que era una antigua zona de vinos, ahora sigue habiendo bares y locales que siguen manteniendo un buen nivel gastronómico, y allí al final hay unas rampas mecánicas y un funicular que sube con su trencito de cremallera, que es gratuito además, que no hay que pagar nada, como si fuera un autobús, es gratis total, y te subes hasta lo alto de General David. Desde ese lugar hay un mirador que ves prácticamente toda la bahía. Esa vista es espectacular. Como ves, se va deduciendo una cosa, y es que a los santanderinos nos gusta ver la bahía. La bahía. De hecho, Santander es la única ciudad del norte que está orientada hacia el sur. Mirad, está en la parte norte de la bahía, mirando hacia el sur. Correcto. Correcto. Sí. Exacto. Otro mirador, no tan alto, pero una perspectiva que antes no teníamos y que ahora tenemos muy fácil, desde la azotea del Centro Botín. Ah, sí. El Centro Botín, además de su contenido y su continente, tiene esa utilidad de que el acceso al edificio es gratuito, solo tienes que pagar si vas a ver las exposiciones o no pagar si tienes el carnet de santanderino, porque tenemos un carnet los nacidos en Santander o residentes en Santander o Cantabria, que para poder asistir a las exposiciones a precio gratuito, pero bueno, no quiero desviarte. Todos los santanderinos y todos los visitantes pueden subir al Centro Botín y pasearse por sus rampas. Es muy fotografiable las vistas que tiene la bahía, pero también son muy buenas las vistas que tiene mirando hacia el lado de Santander Ciudad. Entonces, bueno, la verdad que es una maravilla, es una maravilla como mirador también. Y el tercer punto, ¿qué diría? Bueno, cuarto, porque he dicho los tres. Lo que pasa es que he dicho tres que yo conozco. Hay otro al que todavía, y mea culpa, no he subido, que sería Peña Castillo. Peña Castillo también tiene una senda, creo que tiene una senda peatonal también, hecha en los últimos años también, o arreglada en los últimos años, desde donde también hay una buena perspectiva a la bahía, aunque quizás algo más lejano, y de toda la ciudad. Pero bueno, yo creo que con estos tres que he visitado yo, más el cuarto que sería Peña Castillo, tienes unas vistas de Santander fantásticas. También podrías ir a Pedreña a comer unas sardinas asadas en los asadores que hay junto al embarcadero y ves Santander detrás, pero no lo ves tan bien. ¿Se ve mejor desde la playa del Puntal o desde la lucha? Sí, exacto. Desde la senda marítima que hay ahora, que está muy bien, la vista de Santander es muy bonita, digamos, viéndolo en la distancia a través de la bahía, pero es verdad que se ve ya lejana, quiero decir, es una vista fundamentalmente de naturaleza, más que de ver la ciudad, ¿no? Exacto. Lo de la senda esta marítima, lo que sí que resulta impresionante, si la estás haciendo, es ver entrar el ferry que viene desde Inglaterra, porque desde esa perspectiva te parece que el Puntal se junta. Entonces, ves el barco y dices, Dios mío, ¿cómo está pasando ese barco tan enorme por esa zona? Esa es una visión que quien no lo conozca te quedas un poco sorprendido y dices, Dios mío. Sí, parece que va navegando entre arena. Entre arena. En el agua. No, pues te puedo asegurar que yo en este verano, algunos de los días que estuve en el Puntal, dos de ellos me coincidió con la entrada del ferry. Y entonces, desde el Puntal te aseguro que aún se ve más cerca y que, sobre todo, mi mujer alucinada diciendo, pero ¿cómo da el giro ahí? Se parece casi mentira. Parece que se iba a tragar el Puntal y reacciona y gira. Sí, claro, a ver, tiene esa maniobrabilidad suficiente y en la canal de la bahía caben barcos de ese calado. Claro, tú estás en la playa mismo, a escasos metros del ferry, que ves la maniobra del práctico perfectamente, cómo se acerca con su lanchita pequeña, salta a la escalera y entra dentro del ferry para ayudarle a hacer la operación. Lo estás viendo en primera fila y sin necesidad de ir en barco. Es exactamente verdad. Pues ya te digo, desde la playa del Puntal, verle hacer esa operación de pasar la isla de Mauro y girar todo, es impresionante. Hasta aquí el podcast de hoy. En breve, os traeremos una nueva entrega de esta serie de paseos por Santander con Luis Fernández del Campo. Agradecemos como siempre a David Esteban y todo el equipo, los técnicos de Radio Viajera Travel Podcast, que hacen todo esto posible. Ya sabéis que podréis encontrar este episodio en las principales plataformas de podcast y en nuestra web, elviajeroaccidental.com. Nos despedimos por hoy. Hasta pronto, viajeros accidentales en Radio Viajera. ¡Suscríbete al canal!